Un gobierno aterrador Columna de Marco Fidel Ramírez para el portal El Expediente Domingo 12 de febrero del 2023 Mil razones asisten a quienes creemos que Gustavo Petro hoy destruye el país ante nuestros ojos El gobierno del cambio en realidad ha sido por lo visto hasta ahora Un tránsito veloz a la incertidumbre, la destrucción y el terror Colombia ha sido tradicionalmente un país estrujado por la violencia Por los partidos políticos y por muchos gobiernos que se enriquecieron Y consolidaron una clase política corrupta y multimillonaria Que mucho se ha lucrado de privilegios y poco ha pensado en el pueblo Reducido siempre a la condición de Paganini Condenado a la miseria y a la polarización política que ha generado tanta violencia De hecho el gobierno Petro apoyado por una coalición canalla voraz Politiquera y vendida ya impuso a velocidad de crucero una reforma tributaria ruinosa Que ha impulsado una ola inflacionaria pavorosa y tan peligrosa corriente Que asfixia cada día más a la clase media Y empobrece aún más a la clase trabajadora Pero quien actúa sin reparo como su majestad imperial Petro I de Macatá Tal como lo definí acertadamente cuando fui concejal de Bogotá Ya impactó negativamente la cotización internacional de Ecopetrol Con su cuenta populista de la transición energética Que histéricamente ha predicado todos estos meses Y con el cual pretende autoproclamarse como el salvador del planeta Destruyendo lo más importante puente de divisas Con las que hoy cuenta el país por cuenta de nuestra riqueza petrolera y gasífera También y en este desastroso primer semestre de gobierno izquierdistas Con las riendas del país en sus garras Ya le dio el zarpazo al control tarifario de los servicios públicos del país Hasta hoy administrado por la CREC Ignorando que el control presidencial del sistema regulador Ya tiene antecedentes funestos sobre la calidad de los mismos en otros países Pero además desconociendo lo que han afirmado los propios comisionados de la CREC al diario tiempo En el sentido que Los organismos reguladores deben tener una naturaleza independiente Para asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas Y que decir de la anunciada polémica reforma a la salud todavía no conocida En sus pormenores pero ya sutilmente evidenciada en el discurso de la ministra de salud Carolina Corcho Que ya ha dicho que el sistema debe ser replanteado eliminando las EPS Que no son perfectas Pero que mal que bien han funcionado mejor que lo que teníamos antes Menos mal que esta lapeada de intención de la ministra ya fue desautorizada por el propio presidente Y desmentida por su vocero, bombero Alfonso Prat En un intento por apagar el gran incendio que ya habían desatado en la opinión pública Error tras error ha sido la dinámica destructiva de este gobierno en sus primeros seis meses Por no hablar de los señalamientos estigmatizantes contra los médicos A quienes la impresentable ministra acusa de recargar el sistema de gasto en salud Con la excesiva formulación y cuidado de sus pacientes Elvía a la ministra que los médicos deben tener plena libertad de formular Y que cualquier limitación a la misma atenta precisamente contra la salud de los pacientes Y ahora aún es el Frankenstein de la paz total Bandera fundamental de este maquiavélico gobierno izquierdista Ya se ha visto que su tal paz total es y será una alcahuetería completa con la delincuencia Y sus más oscuros protagonistas a quienes se les terminará premiando con rebajas, indultos, consideraciones Y hasta porcentajes de sus ensangrentadas fortunas Y todo supuestamente para que se porten bien Y para que no sigan traficando, secuestrando o traqueteando como lo ha dicho el propio presidente Razón pues tienen quienes denuncian que el pacto de la picota fue determinante para la elección del Petro Y que este hoy les cumple al pie de la letra con la veloz expedición de las respectivas creenciales de gestores de paz Con las cuales les garantiza impunidad por todos los favores recibidos Pero retomando el comienzo de las mil razones para las cuales aquí en esta columna no hay suficiente espacio Aunque sea absoluta libertad afortunadamente Conviene dejar algunas enumeradas para que las atajemos si se puede O para denunciarlas como advertencia histórica a saber La legalización de la aberración del incesto por la vía de su despenalización La descategorización del delito de la inasistencia alimentaria La autorización vía resolución para que las niñas menores de 14 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres Y la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos Y con la cual la libertad religiosa quedará expuesta a la agresión sin penalidad alguna para los agresores y enemigos de fe Y la fe en la final es el plan de desarrollo que pretende un ser por mandado del petrodictador Una peligrosísima ley habilitante por 6 meses para que el presidente con 14 facultades extraordinarias Haga y deshaga cual emperador a su antojo con la institucionalidad colombiana todo lo que quiera Lo cierto es que hoy tenemos en Colombia un presidente absolutamente repugnante Mezcla de mitómano, incendiario a ignorante y una vicepresidenta igualita o peor que él Juntos liderando un gobierno sencillamente aterrador Nada entonces puede salir bien Notificados estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!